Buenos días, lunes 22 de mayo de 2023. La ministra de la presidencia, Marianela Prada, confirmó que una comisión del Vaticano llegará al país para hacer seguimiento a las denuncias de pederastia y también un grupo se reunirá con los obispos bolivianos en Cochabamba. A mí me parece muy bien que esté llegando una comisión que esté siendo enviada por el Papa. Yo he escuchado muchas declaraciones del Papa, quizás como nunca había escuchado de otro Papa en relación a la condena de los casos de abusos sexuales. La policía de Cochabamba presentó a Yeltsin Chileno Mamani como principal autor del feminicidio de Rosa Cabezas. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que el móvil del asesinato fue por temas económicos y planificado. Familiares piden justicia y la máxima sanción. Los móviles que aún están siendo objeto de investigación serían móviles económicos. La mujer que habría perdido la vida le había entregado un equivalente a 60.000 dólares americanos, básicamente en moneda nacional para que este sujeto, ahora investigado por el delito de los feminicidios, que corresponde al nombre de Yeltsin Chileno Mamani, le cambie esta suma económica a una divisa internacional, quiere decir dólares americanos, haciéndose pasar también por funcionario del Banco Unión. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que en audiencia de juicio oral público y contradictorio, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que Richard Choqueflores, de 34 años de edad, es autor del delito de secuestro cometido en contra del UCMRZ, de 17 años, a quien secuestró y posteriormente asesinó, por lo que el Tribunal Tercero de Sentencia de la Ciudad del Alto, dispuso 15 años de prisión a cumplir en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Chonchocoro. En Cochabamba, esta semana se registró 560 casos de neumonía, de los cuales el 41% corresponde a menores de 5 años. Recomiendan a la población asistir a los centros de salud en caso de presentar síntomas. Neumonías también hemos visto un descenso, aproximadamente de 49 casos, con un total de 560 en esta última semana. De estos, el 41% corresponde a menores de 5 años. Nos seguimos viendo el reporte de hospitales de tercer nivel, principalmente, con cuadros de neumonía, desde lactantes hasta menores de 10 años. Las investigaciones contra el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, iniciaron el 30 de enero de este año, tras una publicación de denuncia en redes sociales. Hasta el momento, existen tres personas con detención preventiva. La denuncia se ha conocido el 30 de enero del 2023. La información evaluada, es decir, todas las operaciones que nosotros hemos registrado, verificado y revisado, son más de 36 meses por persona. Se ha pedido información 2019, 20, 21, 22 y parte del 23. El director general de Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Reynaldo Yujra, confirmó que desde este lunes, los ex clientes del Banco Fácil están habilitados para ejecutar transacciones en la nueva institución financiera a la que fueron transferidos. Hemos recibido, a través del QR que hemos desarrollado, más de 180 mil visitas para la consulta. Adicionalmente, hemos habilitado un enlace directo. A través de este enlace, hemos logrado consultas cercanas a 230 mil consultas. La Dirección Departamental de Trabajo de Cochabamba anuncia que dará cumplimiento al incremento salarial del 3%, al haber básico y 5% al salario mínimo nacional. Advierten con sanciones económicas aquellas empresas que incumplan esta normativa. Ha sido promulgado a través del decreto supremo 4928, donde señala que el incremento al haber básico es del 3% y al salario mínimo nacional del 5% para el pago con el retroactivo, que es hasta el 31 de mayo. La característica diferenciada en el color de gasolina, comercializada en fronteras y áreas de riesgo, no tendrá ningún efecto en la calidad ni en el rendimiento del carburante. En los motorizados, se trata de una medida de lucha contra el contrabando. En ninguna medida estos colorantes generan algún daño o modifican las características físico-químicas de estos carburantes. Más al contrario, lo que estamos generando con estos carburantes ahora, añadiendo lo que es un color pigmento rojizo, es generar una trazabilidad en lo que es el transporte correspondiente. Más al contrario, lo que estamos generando con estos carburantes,